De las composiciones de mi compa Kevin Alfredo Esto es la Escala Norteña Y suena la cumbia mi compa 7 Cuéntele Machín, dice Música Yo sé que quieres Que tu boca se ponte Con la mía Mía Ya no la pienses tanto Vida mía Mira Que soy un indicado para ti Música Yo ya me muero Música Por presumirte con el mundo entero Música De tu boca no ha salido Un te quiero Te quiero Solo es cuestión De que digas que sí Música Me enloquece tu postura De la cabeza hasta los pies Estás bien chula Te juro que me vuelve loco Con tu sonrisa Más temprano que tarde Tú vas a ser mía Música Y en la Escala Norteña Música De los temas nuevecitos Vengas a bailar Música Música Yo sé que quieres Música Que tu boca se junte con la mía Música Ya no la pienses tanto Vida mía Música Yo soy el indicado para ti Música Yo ya me muero Música Por presumirte con el mundo entero Música De tu boca no ha salido un te quiero Música Solo es cuestión de que digas que sí Música Enloquece tu postura De la cabeza hasta los pies Estás bien chula Te juro que me vuelve loco Con tu sonrisa Más temprano que tarde Tú vas a ser mía Música Muchísimas gracias Ahí quedó Música Música Música